Hola y bienvenidos a Camino Canal. Hoy les traigo al Akita Inu, o Akita japonés. Se crió originalmente en la provincia de Akita, en Japón, en el siglo XVII. Existe otra raza parecida, el Akita de Estados Unidos. Pero esa es otra historia. El Akita es la raza de mayor tamaño en Japón. Son pelos fuertes, tanto física como de carácter. No se recomienda para inexpertos. Son muy leales con su familia pero más con su amo. Como muchas razas el Akita puede sufrir enfermedades. Es importante llevarlo al veterinario frecuentemente. Necesita ejercicio constante. Los Akitas son perros de raza grande. Así que un ejercicio de un par de horas va a ser. Si tienes o quieres tener un Akita, debes ser un dueño responsable y cariñoso. Dales mucho amor. Ellos te devolverán el amor. Si eres una persona que es muy ocupada, esta raza no es para ti. Pero ánimo si quieres adquirir un Akita. Pero, cuando la historia de Archiko se hizo popular, se pudo salvar la raza. Se estimaba que quedaban menos de 50 Akitas puros en Japón. Y con la película de siempre a tu lado. Creció su fama internacional. Hoy en día es de las razas más queridas y apreciadas de todo el mundo. Espero que les haya gustado. Regalame un canino like. Bueno, me despido. Los veo en el siguiente.